la posibilidad de charlar con Clide Soto, que como decíamos es integrante del comité directivo, para que también nos cuente y nos haga referencia a lo que sucede en Paraguay. Clide, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. ¿Cómo estás tú? Hola, ¿qué tal Gustavo? Buenas tardes a toda la audiencia. No sé cómo se le llama en este caso. Sí, audiencia, audiencia. YouTube audiencia, TV audiencia. Sí, 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 no sé si es teleaudiencia, pero en todo caso, bueno, hay mucha gente que mira desde la televisión, sorprendentemente, programas de Infoclaxo, así que también sería teleaudiencia. Nueva audiencia. Nuevas audiencias, nuevos públicos, y en ese sentido, a ver Clide, estuvimos haciendo un recorrido, yo recién marcaba un poco el mapa que fuimos haciendo con mujeres, con sus diversidades, hablando de los feminismos. Clide, ¿cómo es la situación en Paraguay? Digo, ¿qué es lo que sucede en relación a las violencias contra las mujeres? ¿Cómo juegan las lógicas conservadores en poder poner sobre la mesa las discusiones para poder erradicar la violencia contra las mujeres? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Y creo que hay que mirar esto desde varias perspectivas. Por una parte, teniendo una mirada ya, digamos, de mediano o casi largo plazo, porque yo llevo en el activismo feminista bastante tiempo, ya tengo edad para decir, llevo unas décadas de trabajo feminista, entonces eso me permite mirar no tanto lo cercano nada más, sino también lo que pasaba desde allá, los años 80, 90, ¿no? Cuando de estos temas casi no hablábamos. Entonces, si miramos ese, no sé si llamarle mediano o ya largo plazo, ¿verdad? Pero vamos a llamarle mediano, ¿no? Porque finalmente la historia es un sinfín que en largo plazo deberíamos considerar algo mucho mayor, ¿no? En realidad hemos pasado de un fenómeno invisibilizado absolutamente, del que no se hablaba, del que no se tenía ninguna información, ninguna conciencia, ninguna movilización social, a una actualidad donde es un tema debatido en el Estado, objeto de leyes y políticas públicas, un tema que está en las calles con una movilización muy potente, juvenil, fuerte, cuestionadora de todas las bases de esta violencia y un tema sobre el que se sigue produciendo tanto información como leyes, como políticas, como conciencia ciudadana. Entonces, mirando esa mirada, haciendo esa mirada arriba, yo estoy maravillada muchas veces porque yo fui parte del momento en que de esto no se hablaba, ¿no? Y de hablar de un tema del que nadie sabía nada ni nosotras, porque nunca habíamos reflexionado las múltiples formas de violencia que como mujeres nos afectaban. Entonces, el movimiento feminista, partiendo de abajo, desde las reflexiones en pequeños grupos, desde una mirada sobre lo que pasaba en nuestra realidad, fue construyendo esta conversación que hoy es una gran conversación social, casi diría que abarca gran parte de la humanidad, por lo menos, y que está cambiando la faz de las cosas, ¿no? Está cambiando la forma de ver las cosas. Clide, tú hablas de estos cambios y estos niveles de movilización, de concientización, de movimientos, de los feminismos en las calles, en las discusiones, pero ¿qué sucede con el poder político? ¿Qué pasa con las legislaciones? Y sucede una cuestión que no es, que es ambivalente, diría, ¿no? No es, las cosas no son de un solo modo, porque por un lado, ahora me estaba fijando justamente yo, hay una cantidad de eventos, actos, compromisos públicos, publicaciones, incluso investigaciones propiciadas desde las instancias del poder estatal o de la cooperación internacional que están poblando los medios de comunicación y que se hacen, hacen muy visible el tema, porque una cosa es que desde los movimientos sociales feministas o desde las ONGs, que tenemos una llegada siempre limitada, aunque podamos ser importantes en términos de instalación y debate social, de instalación de temas y debate social, obviamente cuando estos temas ya se hacen parte de una política y de un tratamiento a nivel del poder público, tienen una llegada y un impacto mucho mayor. Y hemos tenido nada menos que la presentación de un estudio sobre feminicidios en la presidencia de la República con apoyo de la cooperación, obviamente, todavía tenemos un grave déficit de inversión pública en estos temas. Bueno, pero en síntesis lo que quiero decir es, el tema está instalado incluso en el Estado, pero eso no significa que sea un tema de fácil tratamiento por parte del Estado, porque en el Estado existen fuerzas que son ultraconservadoras, que lo que están tratando de hacer es de impedir que estos avances sigan su curso. Y hablo de los sectores antiderechos, neofascistas muchas veces, ultraneoliberales, pero fundamentalmente quizás es difícil darles una sola denominación, pero son sectores ultraconservadores, muchas veces unidos al fundamentalismo religioso, pero no solamente, hay también una suerte de fundamentalismo económico que se une con este fenómeno y que básicamente terminan oponiéndose al avance de los derechos humanos y teniendo como especial atención a los derechos humanos de las mujeres y de los sectores LGTBI. Y estos sectores básicamente hablan de ideología de género, creen que hablar de violencia es una exageración de las mujeres, como una victimización indebida, hablar de la violencia hacia las mujeres basada en el género, han impedido que avancen leyes importantes en Paraguay, incluso aunque hemos tenido avances de gran importancia, han tratado de disminuir esos avances, por ejemplo, eliminando la palabra género de nuestra ley integral contra la violencia o eliminando la referencia a las mujeres trans de esa ley que sí estaba planteada en el proyecto. Entonces, estamos hablando de fuerzas conservadoras que se oponen a estos avances y que hacen difícil nuestro trabajo, que lo que tratan es de retroceder, ya no hablo de décadas, sino ahí ya tenemos que hablar incluso de centurias, de retroceder centurias en cuanto al reconocimiento y al cambio social que ha implicado el progresivo avance de los derechos de las mujeres, porque estamos hablando de un avance de los derechos de las mujeres que no es nuevo y que comienza con una lucha histórica ya de largo plazo, con la exigencia de las mujeres de ser consideradas ciudadanas plenas en pie de igualdad con los hombres que se va concretando, que comienza con la revolución francesa y que se va concretando con la lucha sufraquista y que ya a finales del siglo XX se convierte en un feminismo que subvierte todos los órdenes de la vida social, política y cultural de nuestras sociedades. Es decir, que cambia los términos del poder. No exige ya solamente acceder al voto o a la educación como derecho puntual, sino exige cambiar las consideraciones culturales que sustentan esa desigualdad. Y en ese proceso estamos hoy, ¿no? Y en términos de violencia eso es muy importante. Es un proceso que yo nunca digo es imparable porque no sabemos cómo van a ser las cosas. Muchas veces lo que pensamos que es un progreso tiene una vuelta y se vuelve un retroceso. Pero nosotras seguimos viendo que en Paraguay la lucha se amplía. Los temas se siguen planteando. Por ejemplo, ahora está en debate parlamentario una ley sobre violencia política, que es un fenómeno muy específico de la violencia basada en el género, de reciente visibilización por parte del movimiento de mujeres políticas y feministas que estamos también haciendo esfuerzos por cambiar a la política desde adentro. Entonces, la existencia de un proyecto de ley sobre violencia política obviamente que cambia los términos del debate porque ya no es nomás un hecho aislado, la burla, el intento de sacarle la banca a una persona o hacer que renuncie, etcétera, etcétera, sino que se van visibilizando los fenómenos que comparativamente son similares y que afectan principalmente a las mujeres y que por eso merece ser analizado como un fenómeno específico de violencia, ¿no? Como una... Clive, pensaba mientras que se escuchaba empiezo a unir lazos entre diferentes lugares. Digo, Alba, que nos hablaba en relación a lo de la violencia política. En un ratito no vamos a estar escuchando un fragmento de la entrevista que hicimos con Francia Márquez Mina, lideresa colombiana que sufrió en carne propia la violencia política y que hoy cuando decide presentarse como candidata a la presidencia las primeras, las brutales críticas que recibe están relacionadas con el solo hecho de ser mujer, digamos. Entonces, es brutal y es tan diferente a las críticas que se le hacen a los hombres cuando hay alguna crítica relacionada con lo político. Pero te quería preguntar, porque en las entrevistas anteriores también avanzamos sobre las lógicas de qué pasaba con lo educativo, qué pasaba con los feminismos populares, en segunda instancia. Digo, porque algunos procesos relacionados con los feminismos, sobre todo en algunos lugares, no sé, pensando en grandes ciudades y eso, digo, pero bueno, qué sucede después en los feminismos populares, digo, tienen interacción con esos feminismos de las grandes ciudades. Y en último término, qué pasa con los medios de comunicación, digo, porque en algunos lugares los medios de comunicación en cierta medida parecen acompañar estas transformaciones de los feminismos y en otros es realmente vergonzoso el papel que desempeñan, ¿no? Bueno, con relación a los sectores feministas populares, yo quiero decir que en Paraguay sería prácticamente imposible hoy en día hacer un feminismo que tenga alcance nacional si no habláramos de los feminismos populares, porque tenemos organizaciones y lideresas feministas indígenas y campesinas que realmente son súper potentes y no son solamente de la actualidad, sino que son incluso pioneras de lo que es el nuevo feminismo que surge en los años 80 y que ya tiene una línea de continuidad con cambios, obviamente, hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, una mayorina balbuena, ¿no? Lideresa campesina que lideró una de las primeras grandes manifestaciones de mujeres allá por el año 85, que eran todas campesinas, ¿no? Luchadoras por la tierra, ¿no? O las mujeres indígenas que hoy en día están organizadas y que son realmente quienes van colocando algunos de los temas que el feminismo no puede no considerar en su lucha. Por ejemplo, la lucha por la tierra, por un modelo de producción que conteste al modelo desarrollista que en el Paraguay se traduce en un modelo básicamente agroexportador de cultivos intensivos, extensivos y expulsivos de la población que terminan perjudicando gravísimamente a las mujeres, a las comunidades y a todas las personas. Pero que las mujeres son muchas veces quienes enfrentan ese poder porque lo viven en carne propia de una manera diferente. Quiero recordar en este momento a una querida compañera muy admirable que desarrolló una lucha por la causa de envenenamiento de su hijo por la fumigación en un campo sojero, ¿no? Y ese caso fue el primero que en Paraguay llegó a la justicia porque esta mujer siendo muy humilde llevó la causa hasta el final logrando una condena que finalmente no fue una justicia porque en Paraguay la justicia no funciona tan bien. Entonces los culpables no pagaron como deberían haber pagado, pero no terminaron formalmente impunes. O sea, eso quiero decir. Y eso fue una lucha de mujeres campesinas que han vivido cuestiones como la muerte o la enfermedad de sus hijos, de sus familias, ¿no? Personas que están luchando desde un lugar que no es el feminismo urbano, intelectual, universitario, que muchas veces somos quienes más tenemos facilidad de aparecer en los medios de comunicación o incluso de dejar memoria de nuestras acciones. Eso es muy importante en Paraguay, ¿no? Y yo creo que eso no solamente en Paraguay, sino en toda Latinoamérica es un tipo de reconocimiento que debemos hacer las feministas a la lucha de las mujeres que desde abajo van instalando los temas donde podemos ver que el reconocimiento de derechos específicos de las mujeres no puede quedarse ahí, sino que está interactuando muy cercanamente con lo que es el cambio de los modelos de dominación que cruzan nuestras sociedades en todo sentido, ¿no? Clide, por último y agradeciéndote enormemente por esta charla y por traernos el panorama desde Paraguay. A ver, ya nos diste algunas pistas sobre cuáles son esas líneas, esas cuestiones fundamentales a trabajar y que consideras que los feminismos tienen que poner en eje o están poniendo en eje. Pero si tuvieses que hacer un poco ese ranking, ese listado de temáticas fundamentales, tanto en tema legislación, educativo, mediático, ¿cuáles serían esas líneas, esos ejes que son fundamentales importantísimos para avanzar en Paraguay? Bueno, principalmente hay una cuestión que realmente es una urgencia en Paraguay que es desarrollar la educación sexual integral que fue prohibida por una resolución ministerial del Ministerio de Educación en el año 2017, que ya fue bajada como política ya por el año 2011, es decir, existe un intento sistemático de eliminar de la educación todo lo referido a educación en sexualidad, que es finalmente la herramienta que permite a las personas, a las niñas, a los niños, a las adolescentes, a los adolescentes y a toda persona humana y también especialmente a las mujeres, defenderse de las agresiones sexuales, ¿no? Identificar a temprana edad una agresión sexual se puede hacer siempre y cuando exista una formación que te permita identificar que hay cosas que no son admisibles, ¿no? Y que merecen pedir ayuda y recibir esa ayuda. Y eso se logra gracias a una educación integral en sexualidad. Cuestión que en Paraguay está prácticamente vetada por los sectores conservadores que predominan en el Ministerio de Educación. Entonces, eso es fundamental porque ¿cómo vamos a hablar de lucha contra la violencia si no damos o no permitimos que las personas accedan a las herramientas necesarias para defenderse? Ese es un tema. Otros temas que yo considero de particular relevancia, porque son temas que realmente nos colocan ante situaciones lacerantes de dolor humano y de grave violencia, es enfrentar de una manera frontal lo que es el fenómeno de la trata de personas. En el caso de las mujeres, afecta especialmente en el sentido de trata para la explotación sexual, ¿no? Y es un fenómeno que afecta también a hombres que muchas veces son comercializados, entre comillas, pero con objetivos de explotación laboral. También las mujeres. Pero a las mujeres les afecta muchísimo la trata con fines de explotación sexual. El Paraguay es un país que tiene muchísimos casos. Hay esfuerzos de enfrentar esto, pero son insuficientes. Por ejemplo, no hay una adecuada visibilidad de la cantidad de casos de desaparición de niñas, que finalmente son niñas que terminan en estas redes de trata de personas, ¿no? Ese es un tema del que podríamos hablar bastante más, incluso hay gente que trabaja específicamente esto, pero que está insuficientemente tratado, insuficientemente visibilizado para impedir que las niñas desaparezcan sin pena ni gloria, digamos, y que terminen en algún lugar de explotación sexual. No hay una cuestión, un caso que a mí me dejó boquiabierta moda por unos días, fue que en plena pandemia, cuando el puente de la amistad que une Paraguay con Brasil, allá hacia la frontera este, apareció un grupo de niñas paraguayas que fue dejada por sus captores frente al puente, porque, claro, estaban cerrados los negocios que hacían con ellas. O sea, fueron dejadas ahí por sus captores, eran niñas que habían desaparecido de Paraguay, que nunca nadie les buscó, no fue un escándalo público como debía haber sido, y fueron dejadas ahí cuando consideraron sus captores que ya no les servían. Ese es un tema que es fundamental. Otro tema fundamental es el embarazo y el parto de niñas. En Paraguay se estima que hay al menos dos partos infantiles por día, y cuando digo infantiles me refiero a niñas menores de 15 años, o sea, de 10 a 14 años aproximadamente. Son cifras aterradoras de abuso sexual de menores e incluso de embarazo de niñas que finalmente llegan a término porque no existe la posibilidad de hablar de interrupción legal del embarazo para casos que son de grave riesgo para la vida, la salud y el desarrollo humano de estas niñas. Y el aborto en Paraguay está criminalizado, es un tema casi tabú que algunas feministas hablamos, pero no hay un debate social suficiente todavía como para instalar la necesidad de cambiar esto de manera tal que una niña embarazada pueda acceder, obviamente considerando su voluntad de niña a un aborto legal, o que una mujer que no desea proseguir adelante con su embarazo. Estas son leyes discriminatorias que producen graves hechos de violencia que nos afectan a las mujeres. No sé si tengo más tiempo, pero me gustaría recordar también un tema de violencia gravísimo que nos afecta en Paraguay, que es la violencia contra las mujeres trans. Se estima que los casos conocidos, por lo menos que pudieron ser investigados, son más de 60 casos de mujeres trans muertas como crímenes de odio desde el inicio de la transición política paraguaya hasta la actualidad, de los cuales solo uno llegó a una condena, por ejemplo. Y los demás ni siquiera fueron adecuadamente investigados, algunos ni siquiera cuentan con causas fiscales abiertas. Estamos hablando de crímenes de odio cometidos contra personas que son asesinadas sin que el país desate una investigación penal siquiera muchas veces. Y esto es algo que prosigue hasta la actualidad con muchos casos que quedan en la impunidad, en la injusticia. Esto se debe a una extrema forma de discriminación que produce violencia extrema también, incluso asesinato impune de estas personas. Bueno, yo quería recordar estos temas que me parecen así como los más terribles, pero no significa que sean los únicos. Tenemos una cantidad de feminicidios cuya característica más lamentable es que muchas de estas mujeres que terminan muertas han pedido ayuda antes al Estado y no han recibido la protección necesaria para impedir que sus casos lleguen a engrosar esa cifra anual de feminicidios que seguimos atentamente para ver cómo se muere. Entonces, el problema no es solamente la cifra, sino es por qué sucede esto y qué tipo de apoyo o de receptividad hubo ante la ayuda o el pedido de ayuda que hubo antes de llegar al desenlace fatal. Entonces, son todas esas cuestiones que me imagino que son compartidas en muchos países de la región. Pensaba, mientras te escuchaba, esto que tú dices de compartida, sí, hablábamos hace pocos minutos también de la imposibilidad de la denuncia en muchos lugares. Digo, la imposibilidad concreta de que una mujer vaya a un lugar y que sea tomada su denuncia. Son descartadas las denuncias, no son tomadas en cuenta y después, lamentablemente, algunos de esos casos o muchos de esos casos terminan en situaciones de asesinato, de violencia extrema sin haber tenido un periodo de contención previo. Y lo que tú cuentas en Paraguay nos da un panorama también de lo que sucede en diversas partes de la región, bueno, sumando a Paraguay, a este relato conjunto, en este programa especial que estamos haciendo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Clide, te agradecemos enormemente. También contigo, seguro nos veremos antes, pero obviamente será un encuentro impostergable en la novena conferencia latinoamericana y caribeña también para plantear estos temas, porque entiendo que ahí va a ser un eje totalmente transversal las cuestiones de género, de la violencia contra las mujeres, de los feminismos. Muchísimas gracias, Gustavo. Saludos nuevamente a todas las personas que nos están escuchando y un placer, como siempre, compartir en Claxo TV.